Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día Me pasé casi toda la noche pensando Y se me ocurrió una idea Luego caí en un sueño plácido Y no puedo pensar en ti Estoy dándolo todo por algo que no da nada Me deja la estacada No sabes lo que duele hasta que todo lo sacas El pasado pese, juega malas pasadas Yo paso, mi aliento pierde fuerza Ya no somos niños, sabemos que esto se tuerce Joder empezar, pero ahí está la grandeza Saber cuándo acabarlo para que algo bueno empiece Mírame de nuevo Cambiamos las normas, pero para mí es un juego Otra tarde gris que ya toca los huevos Otra noche fría que solo te veo si duermo Y lo siento por esto, pero es que ya no puedo Mi letra solo dice lo que yo no me atrevo Mis ojos solo ofrecen un nombre sincero Las lágrimas de madre, un nombre y dinero No pongo peros, perro callejero Un cuarto de vida, siento empezar de cero La tinta de un bolígrafo en la sangre de un rapero Nunca me sentí tan loco desde que llega a entenderlo Verlo, para después creerlo Verlo, para después creerlo Verlo, para después creerlo ¡Gracias!